Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empiezo a atar a esta mordida ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a atar a esta mordida La del moño colorado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Me trae todo el día mareado Niña Pomponte, niña Pomponte Ahí viene su marinero Con ese bonito traje que parece carnicero Anoche yo la vi Vestida de tulipán Moviendo la cintura para pa 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 Y dejó el pajerao Y ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a atar a esta mordida Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece y empiezo a atar a esta mordida La del moño colorado Me trae todo el día mareado Mi corazón se estremece y empiezo a atar a esta mordida Me trae todo el día mareado La del moño colorado Mi corazón se estremece y empiezo a atar a esta mordida Gracias, gracias Gracias de truco Y la gente de barrio El Carmen son 4x4 la verdad Feliz aplauso para ustedes